La luna brilla en la playa Las olas vienen furiosas, dejan su espuma y se van Esta si es la cumbia, cumbia en la botilla Bailan en la arena, junto a las marquillas Esta si es la cumbia, que bailando está Hasta que amanece, corre el sol se irá La cumbia es en la botilla, los negros brillantes están La cumbia es en la botilla, los negros brillantes están Brillando están las estrellas, tambores retumbarán Brillando están las estrellas, tambores retumbarán Esta si es la cumbia, cumbia en la botilla Bailan en la arena, junto a las marquillas Esta si es la cumbia, que bailando están Hasta que amanece, corre el sol se irá La luna brilla en la arena, junto a las marquillas Gracias por ver el video.